El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a los empresarios a que durante la crisis por el COVID-19 no despidan a sus empleados. Protección Civil Italiana informó que este jueves se registró un aumento de 627 muertos por COVID-19, con lo que ya es el país con el mayor número de víctimas mortales en el mundo, al sumar 4.032 decesos. La frontera entre Estados Unidos y México se cerrará a viajes no esenciales para frenar la propagación de la pandemia por COVID-19, anunció el presidente estadounidense Donald Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se ha llegado a acuerdos con Estados Unidos para no cerrar la frontera y tomar medidas que no afecten las actividades económicas entre ambos países, pero sí se restringen los viajes turísticos. Trabajadores de salud bloquearon circuito interior a la altura de la raza en la Ciudad de México, exigiendo más equipo para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. El Pleno de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos religió al uruguayo Luis Almagro, con 23 votos a favor y 10 en contra, de los 35 países que integran el organismo interamericano. Al menos 29 soldados murieron este viernes, tras el ataque de grupos armados a una base militar en el municipio de Tarkink, al noreste de Mali, en el asalto más mortal contra las fuerzas del gobierno registrado en el país en lo que va del año. Notimex, comunicación global.